Que vean mis amigos, aquí estamos ¿Desde tu juego? No, mi teléfono no puede ser ¿Por qué no mi hermano? Porque ya me registró No te preocupes, vamos a hacer llamadas directas hermano ¿Qué dice el cliente? ¿Te ha rechazado? No, no me ha rechazado, simplemente que... Ya, mártale, mártale Puedes hacer una opción Vamos Vamos a llamar mis amigos, vamos a llamar a un cliente ¿Este es un cliente de un millón de dólares o no? Sí ¿O es un millón? Un millón ¿Qué? Casa ¿Casa dónde? En Miraflores ¿Venta al culero? ¿Por casa? Venta ¿Como terreno quiere? Sí Como terreno Es la casa porque ya tiene tiempo Ya, listo, vamos a llamar Vamos a llamar Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes ¿Qué tal? Ayer estaba aquí en Miraflores He visto su casa que está en venta Sí, dígame caballero ¿Cuáles son los parámetros, por favor? Quisiera saber Ya Los parámetros, miren, la verdad no los he consultado Desde el 2021 Para ser honestos No sé si se irán haciendo los mismos porque los iba a markear Pero hasta ese momento los parámetros eran tres sótanos Y cinco pisos Cinco pisos hacia arriba, ¿no? Más la azotea Ya, genial, excelente Una consulta ¿Usted es el propietario, verdad? No, yo soy hijo del propietario Ya, genial Caballero Una consulta ¿Usted le vendería a un cliente de una inmobiliaria? Yo le vendería al que quiera comprar, hermano Claro, por eso El que quiere comprar es mi cliente ¿Usted le vendería? No hay problema, por supuesto Excelente Entonces podríamos agendar una visita Lo que me interesa más que nada ver los parámetros Por sobre todo Porque Todo proyecto es Rentabilizamos antes de construir Entonces mi cliente es un desarrollador Ya, no, yo no tenía ningún problema En eso Porque si le pido un servicio Lo que pasa es que Que usted es un instrumento En tres provincias Y con este tema De que para ti Han todos los lunes Hay paro de transportistas A la base del poder Y a estar todavía Entonces Agendar la reunión Se me hace un poquito complicado En este momento Claro ¿Sería entonces Mañana o pasando sería entonces? Para poder agendarla Claro Claro, por eso dígame Mañana le llamo entonces Por favor, mire Me parece si Podríamos conversar El día es miércoles El sábado Podríamos ver Para la participación De la misma tanteja El sábado del paseo No, el lunes El sábado entonces Sí, por favor En la mañana En la tarde Estaría bien para poder llamarla En la tarde En la tarde Le agradecería Ya listo Estaría bien Cuatro, ¿verdad? O cinco Sí, perfecto Ya ¿Cuál es su nombre Por favor para agendarlo? Dímer, Dímer Mayor Señor Dímer Un placer Y gracias por su tiempo Y su buen trato Gracias Ya listo Yo soy Erickson Villafane Pero el teléfono Es de mi academia Y mi socio Dennis Así que cualquier cosa Le van a estar avisando Que tenga Buenas tardes Gracias Gracias Hasta luego Ya está Ya está Ya está Ya está listo La cita Y ahí cerramos Subnopen Subnopen Es que la casa Tenemos que ir Para cerrar Bueno, no puede No puede Total Ahí sí ¿Dónde está? Urbania Esto es Surco Surco, ay qué rico Llámale Llámale Tú dime Monterrico Ay, ay, ay Señora Que zona facilita Las camellias Las camellias Vamos a llevar Los camellos Está publicado En Urbania En Urbania Muy bien Tres habitaciones O dos No, no, no No, no, no 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 Aquí hay uno ¿Cuántas habitaciones Tiene con mano? Todo renovado Dice Todo renovado Está mis amigos Todo renovado ¿Quiénes van a comer Mis amigos Para irnos a la calle? Nadie Hasta que acá hay una Si no se ha producido No se come Así me decía mi mentor ¿Cuántas has vendido? Nada ¿Qué vas a comer hermano? ¿No te da vergüenza? Ayer estaba escuchando El doctor Beiter El doctor Beiter Dice La única forma De limpiar tu estómago cochino Es sin comer Ayuna Dice Full agua De verdad Un día vamos a hacer ayuna ¿Qué les parece mis amigos? Empezamos el viernes Sábado Domingo Y los que lleguen el lunes Ya bueno ¿Qué? ¿Qué tal semana? No contestan De verdad Que estamos a salir De verdad De verdad ¿ Settings? 500? 500 lotes hermano 500 es triste Le digo Acá estás a jubilar Triste ¿Cómo sea? Full 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 Nada más Full it 500 500 Entre 300 hay otro número el doctor está listo yo no lo moví porque si me firmó la no exclusiva pero lo que no estaba bien era su departamento pero si mañana avances porque no ha podido ahorita la urgencia ya es más alta y ya pasó dos, tres meses vamos con todos mis amigos creo que es hora del almuerzo la gente no contesta un último consejo por favor mi estimado Trinidad vamos a entrevistar acá a Trinidad Mejía siéntate bonito como un macho alfa y acá la gente un consejo millonario o 100 dólares dale un consejo Trinidad cuando entremos a este negocio seamos persistentes porque muchos propietarios no van a rechazar las llamadas pero nosotros tenemos que seguir insistiendo llamar y llamar siempre ¿cuál es tu objetivo aquí en el rubro inmobiliario mi estimado Trinidad Mejía? ganar en los cinco años mi primer millón el próximo millonario grábense acá vamos a entrevistar a los más top tops Raquel ¿dónde está? acá nuestro amigo Harry bien mis amigos nos vemos en una próxima transmisión Harry novitos 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 Gracias.